Como hacérselo van a necesitar palitos de naranja, eso también lo trae, trae todo este paquetito, les estoy mostrando este papelito como para que tengan un, este paquete para que tengan una idea de todo lo que, lo que necesitan tener a la mano, ok, pero no necesitan tener ese, más que nada el palito de naranja y bueno yo voy a ocupar este pegamento que me ha estado gustando bastante. De Mia Secret, ok, bueno pues aquí lo primero que hice fue tomar el, la crema para la cutícula, estoy usando este, me lo estoy tratando de terminar y bueno, esta uña no la he preparado, todas las demás ya y lo primero que hago siempre es a, si no tengo mucho cuerito, bueno pues solamente a, con un palito de naranja voy a acercar un poquito más, con un palito de naranja pues hago hacia atrás la cutícula, de esta forma y la cremita de la cutícula es pues para ablandar un poquito el cuerito si es que tengo exceso ahí, sea fácil de retirar y muy muy suave, haciendo así para atrás, muy muy suave, nada de casi enterrarte el palito en esta parte no es suave, miren, tiene esta parte así, miren, tiene esta parte así, con esa parte así, con esa parte tanzita lo van a hacer así suave, ok, así, ya una vez hecho eso, voy a retirar la crema de la cutícula y me fijo ahí de los cueritos con mucho cuidado, porque está así corta chicas tiene bastante filo y ahí nada más quito lo que yo vea de exceso de cueritos y bueno como no me gusta usar este no me gusta usar guantes pues se me reseca bastante esta área al momento de estar este jugando pues los trastes lavando con los trastes jugando el agua es lo que quise decir y bueno ahí yo estoy quitando lo que yo considere que es exceso de piel que ya está seca y bueno pues lo retiro para que se vea bonito y bueno aquí pueden ver que si me quite bastantitos cueritos y bueno ahí ya quedaron miren ya no les veo excesos de cuerito y bueno ya una vez hecho eso tomo una toallita un disquito y como tengo un pegamento esmalte transparente ahí le quito el exceso y para darle un poquito de porada se me fue la palabra hacer un poquito porosa la la uña pues le hago de esta forma le raspo un poquito esta lima es es lavable es de mediana y es hay aquí ya no se le ve bien es 100-180 ok bueno lo estoy haciendo con la parte de acá arriba que es bastante suavecita no limo demasiado nada más como para ser porosa la uña y mi uña está un poquito larga así es que me vengo aquí en las esquinas y le doy suavecito como haciendo una curvita en mi uña nada más como para que no hacerlas tan largas y que las uñas postizas tengan un poquito de donde agarrarse para que así me duren un poquito más le corto hasta le voy limando hasta donde yo quiera y bueno ahorita lo estoy haciendo así pero la forma correcta es esta de un solo lado así para que no queden pues líneas abiertas en nuestra uña y no se nos hagan este no se nos partan pero la forma correcta es esta para acá regreso y para acá bueno ahí está y ya pues hasta donde yo quiera regreso con la con el disquito con acetona y bueno ahí ya la tengo preparada espero que no las desespere y después esta lima me encanta chicas porque les digo la pueden lavar y queda desinfectada me gusta bastante ese ese lado y regresamos con el palito de naranja porque al momento de pegar nuestra uña se pega con nuestra piel entonces pegamos nuestra uña y le jalamos así y si se les pega la uña postiza con su piel no se preocupen cuando jueguen un poquito de agua se les va a despegar no intenten jalarse su piel porque se pueden cortar ok bueno entonces aquí busco las uñas mis medidas un ejemplo yo quiero usar esta número 0 esta ya la tengo preparada pero voy a tomar esta que no está preparada y me queda un poquito grande de acá agarra hasta mi mi piel entonces voy a tomar la lima y lo que hago es de los dos lados le limo hasta donde yo vea que me queda a mi medida de los dos lados le limo así desde esta parte de aquí de la curvita me vengo así hasta donde yo considere que me va a quedar pues hasta ahí le paro retiro el polvito es bueno recomendable que tengan esta cepillito que viene acá para limpiar el exceso de polvo que les va quedando por eso es que les recomendaba este kit ok así es que pues le limo hasta donde yo vea que que es más o menos mi medida ok y ahí me la voy midiendo y veo que pues todavía le falta bastantito me voy a salir de la pantalla para hacerlo un poquito más rápido y háganle de los dos lados limen de este lado hasta donde ustedes consideren y vengan de este otro lado y denle también a limarle para que quede a la medida de de sus uñas si no tienen ese esa servilletita este cepillito usen una servilletita y quiten el exceso de polvo tanto de su uña como de de su uña natural como de la uña que se van a poner para que el pegamento quede ahí no tengan nada de polvo chicas y si si tienen un lugar así como yo que necesitan estar este pues no tienen acceso a limpiarse con agua pues siempre tengan un desinfectante ok para que no quede polvo ni haya suciedad en su uña usen un desinfectante y bueno ya una vez que ya escojamos y ya tengamos nuestras uñas el tip que yo les doy es que empiecen desde la uña pequeñita acá yo ya tengo la selección de mis uñas un ejemplo esta es la número 6 y el número se puede ver en esta parte de acá espero que lo puedan ver ahí se puede ver y bueno les digo estoy usando el pegamento de Mia Secret y lo que hago es ponerle directamente una gota pueden ver ahí y bueno ya la tomo y la coloco en la forma que yo me sienta cómoda y lo que hago es presionar ponerla y presionar trato de que quede bastante pegado a mi cutícula miren les comento que me falla todavía necesito practicar bastante en la forma en que me quedan todavía como esos globito transparente pueden ver acá ok pues ahí ya está pegada chicas y miren aquí es donde le hablaba que se me pega con mi piel bueno pues para esto es el palito de naranja cuando recién acabas de pegar tu uña lo pones así y vas despegando pero si quieres evitarte eso no importa simplemente cuando te laves tus manos va a quedar ya lista para usar ok ya se te va a despegar el pegamento es lo que quiero decir esta es la número 3 y bueno esta es la que me pego en la uña del anillo esta como está más grande le pongo pues lo que yo vea que va a abarcar el tamaño de mi de mi uña natural lo que hago es colocarla y una vez ya que la coloco que veo que está en el en el lugar adecuado pues hago presión un buen ratito no le despego ahí y trato de que me quede lo bastante cerca de la cutícula le presiono por todos lados y lo que estoy haciendo es bajar mi dedo así para que no se me pegue mi piel con la uña postiza y bueno miren les digo que ahí tengo que practicar más ahora voy con la número 2 y esta va a ir en el dedo del centro sé que es un poquito tardado el vídeo chicas pero pues me lo pidieron y quería explicarles detalladamente ok ahí espero acomodarme la pongo presiono hacia abajo y ahí me quedo presionando un poquito y con ayuda de mis dos dedos hago presión en las orillas recuerden de llegar a la cutícula ahí y miren no sé si puedan ver ahí el el pegamento ok pues ahí le paso el palito de naranja con un poquito y una servilleta tener a la mano un poquito de acetona en un en un disquito húmedo para pasarle así mojado el palito de naranja con un poquito de acetona y listo ahí ayuda bastante el palito de naranja les recomiendo que siempre tengan una bolsita de palitos de naranja con ustedes porque ahí te sacan de apuros eso chicas también cuando se pintan las uñas sirven bastante ok y ustedes ahí van viendo que cantidad de pegamento necesitan a varían los diferentes pegamentos ok ya después les haré un vídeo a mencionándoles como que pegamento me gustan o he probado para que ustedes tengan hacia la mano y bueno es súper fácil pegar las uñas chicas esta es la número uno perdón es la cero la más grande y ahí le pongo bastantito pegamento ok y aquí tiene un pedacito de la uña que él estaba yo limando nuevamente la pongo cerca de la cutícula pongo hacia abajo hago presión primero hago presión hacia abajo y luego hacia los lados ok ok y recuerden jalar su mam su piel hacia atrás así ok miren ahí si sienten que se está pegando su piel a la uña de rapidito o de volada iba yo a decir pongan presión con el palito de naranja y pongan su piel así hacia abajo espero que me entiendan miren ahí dejé un poquito más de aire en mi uña y al dejar bolitas así bastante hace que se te despegue tu uña pero así como me las pego yo así como las ven ahorita me duran dos semanas chicas y bueno ya nada más aquí le limo un poquito porque tiene un piquito la uña y como ven muy muy chiquitito pero le limo así para que no tenga como que vaya yo a arañar o me vaya a tocar mi cara o a mis niños un ejemplo y les vaya a y